El día domingo 20 de octubre a las 17 horas se presentó en la avenida Santiago Dazo 2868 un muy lindo mural que conmemora el Día del Derecho a la Identidad Nacional festejándose los 36 años de la Abuela de Plaza de Mayo. Con este motivo se recordaron y homenajearon a dos bebés y a Mónica Santucho y a quien se le restituyó la identidad y su cuerpo, a su hermana Alejandra. Hace cuatro años atrás tenemos la suerte de poder contar con Alejandra para que nos brinde su testimonio. Hola, ¿qué tal Alejandra? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, contanos un poco, orientanos en el tiempo y contanos qué fue lo que pasó. El domingo en el mural. Bien, el mural se enmarca dentro de los 36 años que cumplieron Abuelas este martes, el martes 22 y durante todo este transcurso de tiempo, durante unos meses Abuelas está haciendo una serie de murales, 36 murales específicamente a lo largo de todo el país. Ya se hicieron en Córdoba, en Río Cuarto, en Buenos Aires, Lanús, Quilmes, bueno y uno de los murales, uno de esos 36 murales se hicieron acá en Bahía Blanca con la organización de las chicas de la Red por el Derecho a la Identidad porque acá en Bahía Blanca no hay Abuelas de Plaza de Mayo pero están la Red por la Identidad que es las que llevan, digamos, adelante la misma tarea que Abuelas coordinadas por Abuelas de Buenos Aires. Bueno, así que organizado por ellas, por la gente de la Red por la Identidad y con la colaboración de la agrupación de la cual participo, que es Hijos, de otras agrupaciones de derechos humanos como la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de todas las organizaciones políticas y sociales que se acercaron y que están comprometidas con el tema. Esto se hace para, sobre todo, visualizar lo que nosotros, la mayor importancia que tienen estos murales y toda la tarea que lleva a cabo Abuelas y la Red y todos los organismos de derechos humanos es recuperar a los chicos que nos faltan. Abuelas lleva recuperados 109 nietos y se estima que hay unos 400 chicos más que nacieron en cautiverio y que aún no tienen recuperada su identidad. Sabemos que los tiempos, hoy son adultos de 36, 37 años, esos chicos que tienen que acercarse solos, no tenemos otra opción, ¿no es cierto? Entonces, lo único que la tarea nuestra es difundir lo más posible, que sea visualizar la situación para que todo aquel que tenga duda pueda acercarse a Abuelas, hacerse el ADN y saber si es hijo o no de desaparecidos. Acá en Bahía Blanca, en el centro clandestino denominado La Escuelita, que funcionó en el predio del V Cuerpo de Ejército, tenemos la certeza, porque ya hubo juicio y ya hubo condenados por ese delito también, que nacieron dos bebés, al menos dos. De dos tenemos toda la certeza. Sus mamás llegaron con el embarazo a término, las tenían prisioneras, vendadas, tabicadas, y así parieron a sus dos hijos. Una es Graciela Romero de Metz, o sea que el bebé se sabe que fue un varón, se sabe que era rubio, blanquito, de ojos claritos. Hay testimonios que dicen que era un niño muy bonito, que nació muy atento y que lo entregaron a un militar. De ahí perdimos el rastro y no pudimos hasta el día de hoy saber quién es. Y el otro bebé es el hijo de Graciela Izurieta y su compañero Horacio Garralda. También hay testimonios de que la chica llegó a término con el embarazo y de que el bebé nació. No estamos muy seguros si fue varón o nena, creemos, hay algunos que coinciden en que puede haber sido un varón, pero no estamos seguras. Entonces esos son los dos niños que aún hoy el delito se sigue cometiendo porque les robaron su identidad y es un delito que no prescribe, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy ellos tienen robada la identidad. Después el tercer caso de abuelas es el caso precisamente, como vos lo remarcabas en tu presentación, de mi hermana. Mónica era una niña de 14 años, que, bueno, mis viejos eran militantes políticos. Nosotros vivíamos acá en Bahía Blanca, mis papás militaban políticamente, primero la juventud peronista, luego pasaron a montoneros. Y en el año 75, a fines del 75, en Bahía Blanca, debido a la persecución política, precisamente con la triple A, que funcionaba acá en Bahía Blanca de manera muy... o sea, mataban la gente... la persecución era exclusivamente a militantes políticos, ¿no? Y a estudiantes, a centros de estudiantes. Bueno, nos tuvimos que ir de Bahía Blanca. Yendo a parar a La Plata. Bueno, el clima, digamos, en el país era sumamente imposible, peligroso, así que siguieron militando allá, pero bueno, con mucho cuidado y casi prácticamente sin darse demasiado a conocer, hasta que, bueno, en algún momento alguien dijo dónde quedaba nuestra casa y cayeron las fuerzas policiales en la casa nuestra el 3 de diciembre de 1976. En ese procedimiento a mis viejos los matan, a los dos, a mi mamá y a mi papá los matan en la casa y a mi hermana las secuestran y se las llevan vivas, con 14 años. Tenía 14 recién cumplidos. Yo tenía 10 años y después yo tenía un hermano más chico de 2 años. A nosotros nos dejan en la casa de un vecino, en la esquina de la casa, y a mi hermana era la única que se las llevan, con la promesa de diciéndole a los vecinos que nos iban a ir a buscar el lunes. Esto era un viernes que el lunes el ejército nos iba a ir a buscar. Bueno, a mi hermana se las llevan y esa fue la última. Yo soy testigo de todo esto porque yo lo veo, yo estoy en la vereda y yo veo cómo se las llevan a ella. ¿Vos tenías un recuerdo claro? Sí, sí, sí. De hecho yo declaré en el juicio, por una cuestión de jurisdicción, el caso de mi hermana entró en lo que se llama circuito CAMS en La Plata, donde se juzgó al comisario Checolás y, bueno, a una veintena de represores más. Como responsables de este secuestro, sobre todo de Mónica. Y yo declaré como testigo, sí, como testigo presencial de que a mi hermana la secuestraron. Bueno, esa fue la última vez, como te contaba, que vimos a Mónica. Al ser una menor de 14 años, abuelas, nosotros, mi abuela y mis tías, enseguida hicieron la denuncia en abuelas. O sea, que fue prácticamente una de las primeras nietas que se buscaba, digamos. A ver, en ese entonces, si bien sabíamos el horror que a diario se cometían en todos lados, no llegábamos a imaginarnos que iba a pasar eso con una nena, ¿no? Pensábamos que no, que iban a tener el resguardo. Bueno, no fue así. Nosotros, bueno, con mi abuela buscamos durante muchos años, este, por todos lados, presentando avias corpus, buscando, mi abuela pensaba que la íbamos a encontrar. Y, bueno, cuando comienza, cuando llega la democracia y comienza el juicio a las juntas, empiezan a declarar los primeros testigos de la gente que había estado en cautiverio, empiezan a aparecer los primeros testimonios de gente que había estado, gente adulta, militante, que había estado con Mónica en Arana y en Comisaría Quinta de la Plata. Que, claro, para ellos era algo muy notorio porque era una nena. Entonces, el que había estado nadie se lo olvidaba. Realmente no era como que pasaba desapercibido, era muy notorio. Es más, hay una mujer que decía que le pasó de todo de adentro, pero que lo peor que le pasó fue haber estado viendo a mi hermana, ¿no? Porque, bueno, esto es lo que declaran los testigos. Mi hermana fue torturada, fue violada repetidas veces. Y, bueno, después fue asesinada. En el 2008, con mi hermano, nos hacemos el ADN para encontrar los cuerpos, tanto de mis viejos como de mi hermana. Y, bueno, a los meses me llama el equipo de antropología forense para decirme que avistaba el cuerpo de mi hermana, que lo tenían ellos en antropología, que lo habían rescatado del cementerio de Avellaneda. Hacía unos años que los tenían. Lo que pasa es que nosotros no nos habíamos hecho el ADN antes. Nos hicimos recién en el 2008. Así que, bueno, en el 14 de octubre del 2009 fuimos a buscar a Mónica a Buenos Aires con mi hermano y la trajimos acá y está en el cementerio de Bahía Blanca. O sea, le devolvimos la identidad, digamos, estuvo como desaparecida hasta el 14 de octubre del 2009. Ahí le restituimos la identidad a Mónica, ¿no? Y fue el caso de la nieta 99, que es como figura en el paredón, dice Mónica Santucho, nieta 99, porque, bueno, salió en su momento, bueno, notas, abuela sacó su conferencia de prensa diciendo que, bueno, no es lo esperable, ¿no? Siempre uno espera encontrar a los nietos vivos y que todo sea una alegría. Este no era el caso, digamos. Pero, bueno, al menos dentro de tanto horror le restituimos la identidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la agrupación, hijo, a la que vos pertenecés desde el año 96, atravesó muchos gobiernos, ¿sí? La agrupación, ¿se siente más apoyada? ¿Y qué cosas sienten que cambiaron? Sí, por supuesto. O sea, en estos últimos 10 años cambió todo. No algunas cosas, cambió todo para nosotros. O sea, nosotros surgimos, digamos, como hijos en el 96 por una cuestión cronológica, ¿no? La mayoría de los hijos, yo les llevo unos años a todos porque yo era más grande, pero la mayoría de los hijos de desaparecidos tenían en el 96 alrededor de 18, 20 años. Ahí es donde nos agrupamos y empezamos y surgimos como agrupación teniendo el ejemplo justamente de las abuelas y de las madres, ¿no? Como organismo de derechos humanos. Estaban abuelas, estaban madres y surgen los hijos cuando tienen edad, digamos, para... sin duda, si hacemos un orden cronológico, si te pones a pensar, bueno, los 80 fueron la desilusión total, todos teníamos la esperanza puesta en la vuelta de la democracia, el gobierno de Alfonsín, que el juicio a las juntas. Después empiezan a venir las desilusiones, ¿no? Las leyes de obediencia de vida, de punto final, donde quedan libres la mayoría de los militares responsables y luego el remate final de Menem con los indultos, ¿no es cierto? Donde ya nadie queda preso. Bueno, lo que nosotros recordamos la década de los 90 como la década de la impunidad, le decimos nosotros realmente, justamente con estas leyes de impunidad, estaban todos sueltos. Fue de una gran desazón, eso fue muy tremendo. Sobre todo para... nosotros recién surgíamos, pero para las madres, las abuelas que venían con una carga, ¿no es cierto?, de laburo, de... se bancaron... Un típico de años también, ¿no? Se bancaron en la plaza, que les tiren los caballos encima, que les tiren gases lagrimas, todo. Y llegar a esa instancia, ¿no?, fue muy, muy tremendo, muy desilusionante, digamos, para... Y, bueno, con hijos, precisamente lo que surge era nuestra frase, era, si no hay justicia, hay escrache. Hijos, inaugura el tema del escrache a los represores, ¿no? Entonces, desde la agrupación se ideó, decir, bueno, no lo juzga la justicia, que lo juzgue la sociedad. Entonces íbamos a los barrios de donde cada represor vivía y les contábamos a los vecinos, acá vive un represor que hizo esto y esto y esto. Generalmente eran todos los que ya estaban probados, ¿no? No nos podíamos meter con algo que no estuviese probado. Los que habían sido beneficiados con esas leyes de impunidad. Entonces íbamos, bueno, hicieron esto y esto, lo soltaron por impunidad, pero no porque sea inocente. Bueno, eso fue una cosa muy importante en los noventas. El tema de los escraches, se llegó a hacerle escraches a Videla, a, bueno, un montón de represores importantes y a otros no tan conocidos, que eran los que más abundaban, ¿no? Y, bueno, Iván Carlos, eso, toda la década de los noventa de impunidad. En el 2003, con poca esperanza de nada, porque por ahí, ¿no?, uno miraba desconfiado a todos los gobiernos que con el tema de los derechos humanos era una papa caliente que se la pasaban de mano en mano y nadie hacía nada. Nadie recibía a las madres, nadie recibía a las abuelas, nadie escuchaba ningún reclamo. En el 2004, cuando Néstor abre la ESMA y realmente pide perdón en nombre del Estado, más allá de la simbología, ¿no?, de lo que significaba, porque baja el cuadro, más allá de los símbolos, que son muy fuertes como símbolos, había una política específica atrás. Se derogan las leyes de impunidad y se pueden empezar a hacer los juicios. Eso, la verdad, que para nosotros era impensado. Nosotros pensábamos que nos íbamos a morir nosotros y nuestros propios hijos que ya tenemos en impunidad, ¿no es cierto? Bueno, la historia cambió, se dio vuelta absolutamente todo, se ganó nuestra confianza absoluta, Néstor, con esa política. Y, bueno, realmente decidimos, como nosotros, por supuesto, bueno, madres también y abuelas también, apoyar esta política de derechos humanos llevada a cabo por el gobierno, porque realmente era la respuesta a tantos años de pedidos, ¿no?, lo que otros gobiernos no solo no habían escuchado, sino que te habían cerrado las puertas, este gobierno lo escuchaba y lo llevaba a cabo. Por supuesto, con todas las falencias que hay, con todo lo que falta, con una justicia que a veces va tres pasos para adelante y cuatro para atrás, ¿no es cierto?, con poderes que son independientes, que hay que seguirla remando, ¿cómo que no? Pero que en estos diez años se hizo lo que nosotros no soñábamos que se iba a hacer en siglos, ¿no? Muy bien, y en modo sintético, realizanos, para todos aquellos que estamos no tan inmersos como vos en el tema, ¿sí?, para todos los oyentes de la radio, una reflexión personal sobre, en general, ¿sí?, sobre tus sentimientos, sobre cómo ves que viene la cosa, sobre para aquellas personas que, al igual que vos, estuvieron muchos años sin esa persona que le faltaba y sabiendo que tenían esa desilusión por no saber de su paradero, de si está vivo o no, mal que mal, vos tenés un lugar físico donde ir a visitar a un ser, ¿sí?, hay gente que no. Realizanos una reflexión general. Sí, igual el cuerpo de mis viejos no lo recuperé, ¿eh?, recuperé el de mi hermana, el de mis viejos no. Bueno, sí, yo creo que la importancia que hay que ver de este proceso, siguiendo un poco el hilo también con las políticas de derechos humanos, ya, a ver, hoy tenemos justicia, hoy tenemos represores, a lo largo de todo el país se están llevando a cabo los juicios por delitos de lesa humanidad, tanto desde Salta hasta Bahía Blanca se está llevando a cabo. Pero la importancia de esto, lo que hay que tener en cuenta, me parece, es que esto ya excede lo personal. Para nosotros es importante y es reparador en lo personal encontrar un cuerpo que se tenga justicia específicamente con los que fueron responsables de la muerte de nuestros viejos, de las desapariciones, de las torturas. Por supuesto que es muy reparador. Pero nosotros lo vemos desde, ya a esta altura, vos vas a uno de los juicios y los ves, son todos unos viejos de 70, 80 años. La importancia de estos juicios pasa porque haya justicia para la sociedad, ¿me entendés?, que no quede impune. Para poder edificar para adelante, ya más que en lo personal. O sea, ningún pueblo puede edificarse algo, puede edificar la justicia en base a la impunidad. Vos imaginate que, ¿cómo le decimos a alguien que tiene que ser correcto o que tiene que cumplir con las leyes si estos tipos que cometieron aberraciones, como las que te estuve contando, están libres en su casa, rodeados del amor de su familia, de sus nietos? O sea, es inconcebible. Nosotros tenemos que partir de una base de justicia. A veces la gente te dice, bueno, pero eso pasó hace 36 años, ¿por qué no se dejan de hablar? Porque justamente es la forma de construir una verdadera y fuerte democracia. No podemos construir un futuro en base a algo impune. Si estos tipos que cometieron delitos aberrantes están sueltos, ¿vos cómo le decís a otro que comete un delito menor que tiene que tener su castigo, por decirlo de alguna manera? Entonces, esto tiene que servir para la sociedad en su conjunto. La dictadura, más allá de que nos pasó a nosotros en lo personal, nos pasó a la Argentina, nos pasó a todos. Que hoy falte mi hermana, mi viejo, mi vieja, falta un laburante que laburaba en el puerto, una maestra que era docente, mi hermana, faltó un adolescente que no fue a bailar, que no se recibió, que no tuvo familia. ¿Me entendés? Nos faltó a todos, más allá de que, obviamente, en lo personal nos faltó a nosotros. Pero podemos hacer una visión un poquito más allá. Esto sirve para que seamos más fuertes como sociedad y consolidemos esta democracia que ya lleva 30 años, que es el periodo más largo de democracia que tuvo el país, que tuvo la Argentina. Nunca tuvimos un periodo tan largo de democracia y es necesario que lo fortalezcamos con esta justicia, con una verdadera justicia, para ver más allá. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Lucas.